El ejercicio 33 dice si A y B son números reales tales que A es menor que 0 y 0 es menor que B Determina el valor de las siguientes proposiciones Correcto, de esta información de acá hay que sacar un dato sumamente importante ¿Cuál es? Es que A dice va a ser negativo y B va a ser positivo Entonces acasito colocamos A es negativo y B que cosa va a ser positivo Tenemos cuatro proposiciones de estas vamos a ver quienes son verdaderas y quienes son falsas Muy bien, para este caso yo voy a escoger dos números Uno que sea positivo y otro que sea negativo Entonces mira, ¿qué tal si al valor de A yo le coloco acá menos uno? Y B como es positivo le voy a colocar más uno Si todo esto es cierto debe cumplir con esto Ya, a ver, vamos a ver Al cuadrado, o sea dice menos uno al cuadrado ¿Cuánto es eso? Uno Uno es mayor que A por B Multiplicas menos uno por más uno ¿Cuánto es menos uno? Uno es mayor que menos uno ¿Verdad? Ah, esto es verdad Pasamos al otro Dividimos Un negativo entre un positivo Menos uno entre uno ¿Cuánto es? Menos uno Uno es menor que uno ¿Sí? ¿Verdadero? Aquí Uno entre un número negativo ¿Cuánto es? Me va a salir negativo Como hemos elegido el menos uno Uno entre menos uno ¿Cuánto es? Menos uno Uno entre B B es positivo Uno entre uno Uno Menos uno es menor que uno ¿Sí? Esto es verdad ¿Ya? Finalmente La proposición cuarta Que dice A al cuadrado Es decir Menos uno al cuadrado ¿Cuánto es? Uno B al cuadrado B es uno Uno al cuadrado Es uno ¿Uno es menor que uno? No Eso es falso ¿No? Falso Esto es falso Por lo tanto aquí La alternativa correcta Va a ser verdad 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 Y luego Falso La clave de este ejercicio Es la alternativa E Ya la E Esta es la respuestita Esfera Tenemos ahí entonces Esferita El ejercicio 34 En este caso Nos dice Determina El número Total De cuadrados Sabiendo que Todos los segmentos Están Equiespaciados Y todos los ángulos Son rectos Conteo de figuras ¿No? Se parece al examen Del área 1 Vamos a hacer algo ¿Ya? Vamos a usar El método Combinatorio Vamos a combinar áreas Como te está pidiendo Cuadrados Esta vez A todos los que son Cuadrados Le voy a dar Letras A B C Y D Y E Ahí está Todos ellos Perfecto Luego A todos los que no son Cuadrados Les voy a dar Números 1 2 3 4 Empezamos Empezamos De poco en poco De una región Vamos a decir aquí A ver Anoto acasito De una región ¿Quiénes son cuadrados? De una región simple ¿Quiénes son? A B C D Y Vamos a anotas acá A B C D Y ¿Cuántos cuadraditos tenemos? De una sola región 1 2 3 4 5 5 De una región Hay 5 cuadrados De dos regiones Habrá Si tú unes dos regiones Uno con E O A con B Va a haber un cuadrado Va a haber un cuadrado No hay De tres regiones Habrá De tres regiones Si hay Mira 1 A y B Este es un cuadrado Si 2 AC Otro cuadrado 3 C 3 C 4 B D También Así hay ¿No? Entonces aquí anotamos De tres regiones ¿Quiénes estarían? 1 A B Ya 1 A B ¿Quién más? 2 AC ¿No? Ya 2 AC Muy bien Aparte de ellos ¿Quiénes más están? 3 C D A 3 C D También está ¿Qué más? 4 B D 4 B D Correcto Ahí están entonces Las regiones De Ahí están los cuadrados De tres regiones ¿No? Cuando unimos tres regiones ¿Ya? Ahora vamos a buscar Los de 4 ¿Habrá de cuatro regiones? Si unes cuatro letritas ¿Habrá? Sí ¿No? A, B, C, D Ya si hay Por lo tanto De cuatro regiones Si hay ¿Quiénes son? A, B, C, D A, B, C, D Antes de ello Aquí vamos a anotar Cuánto nos ha salido De tres regiones 1, 2, 3, 4 Ya aquí es 4 Aquí ¿Habrá más de cuatro regiones? A ver busquemos No hay No hay ¿No? No hay No hay Solo hay uno Solo hay uno De cinco regiones ¿Habrá? ¿Todo esto Será cuadrado? No, no es Esto No, tampoco No hay de cinco De seis ¿Seis regiones habrá? No Tampoco De siete Si tú Unes siete regiones Habrá Se formará un cuadrado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí, sí hay Aquí si te anotamos De siete regiones ¿Cuánto hay? Todo esto ¿No? Todo esto Está conformado Por siete regiones ¿Y quiénes son? A, B, C, D, E Uno y cuatro Ya estamos A, B, C, D, E Uno y cuatro Uno no más Entonces Un cuadradito Se ha formado ¿Habrá de siete? O perdón De ocho regiones ¿Habrá de ocho? No de ocho No hay de nueve Tampoco ¿No? Por lo tanto Esto sería todo ¿Ya? ¿Cómo hacemos Para calcular El total de cuadrados? Sumamos Cinco Más cuatro Nueve Más uno Diez Más uno Once En total ¿Cuántos cuadraditos hay? A en total Va a haber entonces Once Once cuadrados Con esto nuestra respuesta es La C Ya casi no sale la C de cósmico La C no sale Continuamos con el ejercicio treinta y cinco Cinco del examen Nos dice Calcula la suma R Dice Es igual a tres Más diez Más veintinueve Más sesenta y seis Más así sucesivamente Hasta mil trescientos treinta y tres Para hacer este ejercicio Tienes que tú darte cuenta ¿Qué tipo de serie es esto? Si será lineal De segundo grado Tercer grado Quizás cuarto ¿Y cómo vamos a hacer Para darnos cuenta De qué tipo de serie es? Ah Vas a hacer lo siguiente ¿Ya? Aquí vas a buscar De cuánto en cuánto Esto está avanzando Más cuánto Más siete No Aquí más cuánto es Más diecinueve Aquí más cuánto es Aquí es más treinta y siete Muy bien Seguimos haciendo la secuencia Más cuánto sería Acá va a ser más doce Aquí más cuánto es lo que va a ser Esto va a ser más dieciocho Correcto Correcto Y sigues acá Todavía no llegas a una constante ¿No? Más cuánto será Ah Esto es más seis Mira Has avanzado tres filitas Primera fila Primer grado Segunda fila Segundo grado Tercera fila Tercer grado Es decir Esta serie es de tercer grado Entonces nosotros Podemos escribir Cada uno de estos números Un número elevado al cubo Más otro número Y seguro tú ya te has dado cuenta ¿No? Esto de acá Es de esta forma Un número al cubo más uno Que te dé a tres ¿Quién es? ¿No será uno al cubo Más dos? Sí Sí es cierto ¿No? Y el siguiente Ese diez ¿No será un dos al cubo Más dos? Sí Sí es cierto El otro Ese veintinueve ¿No será un tres al cubo Más dos? Sí Ah ya El sesenta y seis Por lo tanto Va a ser un cuatro elevado al cubo Más Dos Así sucesivamente Dice ¿No? Hasta mil trescientos treinta y tres Si todos los números Tienen esta forma De un número al cubo Más dos Un número al cubo Más dos Este de aquí También debe tener Esa misma forma ¿Y qué número al cubo Más dos es? Este de acá Va a ser el once Al cubo Más Dos Ah mira Mira qué interesante El primer término Haces uno al cubo Más dos Segundo término Dos al cubo Más dos Tercer término Tres al cubo Más dos Cuarto término Cuarto al cubo Más dos Por lo tanto Por lo tanto Este ¿Qué número de término será? Ah Este va a ser el término Once ¿Ya? Por lo tanto Vas a decir Que tu serie Tiene ¿Cuántos términos? Ah Nuestra serie Va a tener Once términos Ya Once términos No te olvides Esta expresión De aquí Ya se ve Mucho más amigable Que este Ahí arriba Tú puedes separar Todos los que tienen cubos Mira Separemos Uno al cubo Dos al cubo Tres al cubo Cuatro al cubo Y así sucesivamente ¿Hasta dónde dice? Hasta once al cubo Entonces separemos Escribamos aquí R Va a ser igual a quién Ah Va a ser igual a uno al cubo Más dos al cubo Más tres al cubo Más hasta dónde Ah ¿Cuántos términos había? Once ¿No? Hasta el once al cubo Ya está Pero eso no queda ahí Falta algo ¿De qué nos estamos olvidando? Dos 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 ¿Cuántos términos había? Once Por cada término Hay un dos Por lo tanto ¿Cuántas veces dos va a haber? Once veces dos Ya está Este de acá Es una formulita Muy conocida ¿No? Aquí es igual La suma de números consecutivos Elevados al cubo ¿A qué era igual? ¿Cuántos términos hay? Once Por lo tanto Esto va a ser once Por doce Entre dos Todo esto elevado al cuadrado ¿No? Más quién? Más veintidós Correcto Seguimos operando Seguimos operando Dos entre dos Sería seis Por once Es sesenta y seis Al cuadrado Más Veintidós Con esto ¿Cuánto es lo que nos va a salir? Aquí nos va a salir Cuatro mil Cuatro mil cuánto? Cuatro mil Trescientos Setenta y ocho Esto entonces sería nuestra respuesta ¿Cuál es la alternativa de esta preguntita? La clave C Clave C Sería entonces una de esta respuesta de la pregunta número treinta y cinco ¿Ya? Ahora vamos a pasar al ejercicio número treinta y seis También es un ejercicio de series Dice calcula la suma de la serie ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es que aquí es una serie finita ¿Esto tiene fin? No dice así puntos suspensivos Quiere decir que es infinito ¿No? Ya Ahora ¿Cómo le hacemos acá? Acá hay algo muy importante que tú tienes que ver ¿Ya? No vayas a sumar esta Fracciones homogéneas Lo sumo y ya está ¿No? Ahí se va a arruinar todo ¿Sabes cuál es lo que tienes que hacer? Lo siguiente Este cinco Este tres Te está avisando algo ¿Qué crees que te está diciendo? Este cinco te está diciendo El número de términos ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y mira, ve Justo en el cinco está el cinco Este tres ¿Qué número de términos es? Tres, uno, dos, tres Y justo ahí está el tres Ah, ya Entonces eso me está avisando algo Claro ¿Sabes qué es lo que te dice? Ya Ya sabes que este de acá indica el número de término ¿No? Entonces mira También hay algo acá Algo peculiar ¿No? Acá tienes al cuatro Al ocho Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Y mil veinticuatro Todos estos de acá No serán potencias del dos Sí, ¿No? Y este de acá Este mil veinticuatro ¿No será dos a la diez? Sí Sí, sí es dos a la diez Dos a la diez Tiene cinco términos ¿No será quizás que esto está avanzando de dos en dos? Dos a la dos Dos a la cuatro Dos elevado a la seis Dos elevado a la ocho Y dos a la diez ¿Así no será? Ah, sí Así es Así es ¿No? Por lo tanto esto tú lo puedes escribir de esta forma Mira Uno Entre dos al cuadrado Más Aquí debe estar el dos Debajo ¿Qué tal si tú le colocas ahora dos a la cuarta? Esto será igualito a un octavo ¿Sí? Si es igual, ¿No? Y este de acá ¿Qué tal si tú le colocas tres entre la sexta? ¿Será? Sí Sesenta y cuatro es dos a la sexta Y este otro ¿Qué tal si le colocas cuatro elevado a la dos? Así Mira, a ver Este de acá es esto Sí Es lo mismo, ¿No? Es lo mismo Por lo tanto esto va a ser cinco Entre dos a la diez Ah, mira Esta expresión se ve mucho más amigable que este de acá arriba Mira, ve Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Quién viene? Seis ¿Y debajo quién estaría? Ah, si tú quieres seguir completándolo esto ¿Cómo sería? Aquí estaría el seis ¿Y acá quién? Dos a la doce Y así sigues, ¿No? Esto es infinito Esto de acá ya se ve mucho más amigable ¿Cómo lo podrías hacer? Mira ¿Qué tal si tú le escribes de esta forma? Esto, ¿Qué cosa es? Cuatro Elevado al exponente uno, ¿No? Esto, dos a la cuarta me da dieciséis Pero dieciséis no será cuatro al cuadrado Sí, ah, está bien Dos a la sexta Es sesenta y cuatro, ¿No? ¿Eso no será cuatro al cubo? Sí, sí es Sigues acá Cuatro Dos a la octava Ese dos a la octava No será cuatro elevado al exponente cuatro Sí Y ese dos a la diez No será cuatro elevado al exponente cinco Y así dice sucesivamente, ¿No? Hasta el infinito, ¿No? Esto ya se te hace familiar Porque tú ya sabes cómo se hace esto, ¿Sí o no? A ti te han explicado, ¿No? ¿Cómo se hacía este tipo de series? Vamos a ver En los denominadores Denominadores Fíjate, ¿Cuál es la razón? La razón es el cuatro, ¿No? Por cuatro Por cuatro Por cuatro Y por cuatro Ah, ya Muy bien Ahora fíjate en esto Que esto es una clave, ¿Ya? Cuando esta razón de acá Es igual a esta base Cuando la razón es igual a la base Y acá lo anoto, ¿Ya? Cuando la razón es igual a esta base de acá Se va a cumplir lo siguiente Que esta suma infinita Es igual a esta expresión ¿Qué cosa vas a hacer? Vas a trabajar ahora con estos de arriba Vamos a ver acá ¿De cuánto en cuánto esto está variando, ¿Ah? Ah, de uno en uno nada más Queda, ¿No? Ahí nada más queda Entonces vas a hacer lo siguiente Vas a trabajar con los primeros De aquí ¿Qué tal aquí aumentaría, ¿No? No sé, por ejemplo Acá ya, no sé Acá es dos Acá es otro dos Otro dos Ya sigues Con los primeros vas a trabajar ¿Quién es el primerito? Uno Inmediatamente Aquí en la parte de abajo Vas a colocar uno menos que la base La base es cuatro Uno menos cuánto es? Tres Pero eso elevado al exponente Uno Y sumas Ahora, ¿Ahora quién viene? Yo te había dicho que vas a trabajar con los primeros ¿Quién es el otro primero? Uno ¿Y debajo qué vas a colocar? Ah, vas a colocar este mismo tres Pero ya elevado al cuadrado ¿Qué tal aquí habría otro? Otro primerito No sé, cinco por ejemplo Entonces sigue Sería cinco ¿Entre quién? Ah, entre tres al cubo Y ya está Y ya está Se acabó Como esto queda aquí nomás Porque es una serie lineal Pues ahí queda, ¿no? Entonces finalmente tu respuesta solo va a tener estas dos expresiones ¿Cuánto sería esto? Tres al cuadrado es nueve Nueve más tres ¿Cuánto sería? Doce Nueve Aquí Nueve por tres ¿Cuánto es? Nueve por tres sería veintisiete ¿Puedes simplificar esto? Sí Simplifícalo Tercia A ver, tercia Tercia Aquí sería cuatro Tercia ¿Cuánto sería acá? Nueve Finalmente tu respuesta va a ser cuatro Novenas ¿Ya? Entonces en el número treinta y seis Te va a salir la alternativa E Ya va a salir ahí cuatro novenas Continuamos con el desarrollo del ejercicio diecisiete del examen Que dice En una reunión se sabe que dos tercios serán varones De las mujeres Tres quintos serán casadas y catorce solteras ¿Cuánto representa la quinta parte del total de varones? Un ejercicio similar al examen de la otra área, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer acá? Bien, dice en una reunión se sabe que dos tercios eran varones Entonces acá hacemos lo siguiente ¿Qué varones? ¿Es igual a quién, ah? A dos tercios ¿De quién pero será esto? Del total, ¿no? Pero este total debe ser un múltiplo de tres ¿No? Claro Pero ahora como nosotros tenemos estas dos cantidades ¿Qué tal si le colocamos que sea múltiplo de tres y de cinco? Entonces ¿Quién podría ser? A este total ya tiene que ser ahora Quince K Entonces estamos diciendo que quince K va a ser el total Ya aquí lo anoto T ¿Cuánto va a ser? Quince K De estos quince puedo saber cuántos son varones Sí, ¿cuánto va a ser? Dos tercios Quince entre trece es cinco Por dos Es diez Diez K van a ser Los varones Entonces las mujeres ¿Cuántos serían? Si todos son quince y varones son diez ¿Cuántos serían mujeres? A mujeres va a ser un cinco K Ahora aquí nos habla de las mujeres ¿No? Dice que de las mujeres tres quintos serán casadas Ah, ya Entonces de este grupito Tres quintos De las mujeres ¿No? ¿Cuántos son las mujeres? Cinco K ¿Qué cosa van a ser? Casadas ¿Qué más dice? Y catorce eran solteras Ah, entonces en esta partecita Ese de solteras ¿Cuánto van a ser? Catorce Ya está De estas mujeres Esta cantidad son casadas Y esta cantidad son solteras Pero esto ¿Cuánto sale? Quince o cinco entre cinco Va a ser uno ¿No? Sería tres K Ya está Entonces estas mujeres Que son cinco K Tiene que ser igual a quién? A este tres K ¿Más cuánto? Más catorce Mujeres es igual a las casadas Más las solteras Y acá restamos ¿El valor de K Nos va a salir ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? El valor de K Nos va a salir Siete Muy bien Pero esto no es la respuesta ¿No? La respuesta es ¿Cuánto representa? Dice La quinta parte Del total de varones Ya ¿Cómo será eso? Quinta parte Del total de varones Total de varones ¿Cuánto es? Quince K Pero K ¿Cuánto vale? Siete Esta es la respuesta Simplificamos Ahí sería Quinta Acá sería tres ¿No? Tres por siete Veintiuno Ah ya Este sí sería Nuestra respuesta Del ejercicio Número treinta y siete Esto tenemos En la clave C Ya en la clave C Tenemos Esa respuesta Ahora vamos a pasar Con el ejercicio Treinta Dice Un atleta Toma dos Tipos de pastillas Para recuperar Sus energías Del primer tipo Dice Toma una pastilla Cada seis horas Ah ya Eso hay que anotar Ya Uno Dice Cada seis horas Luego ¿Qué más dice? Del segundo Del segundo Dice Dos pastillas Cada Ocho horas Si en total Dice Se ha tomado 53 pastillas Y empezó tomando Ambos tipos La pregunta es ¿Determina Durante cuánto tiempo Tomó las pastillas? Para la solución De esto Solo necesitamos Nuestra formulita De pastillas ¿A qué era igual El número de pastillas? A ver Acasito Lo voy a anotar El número de pastillas Es igual A la dosis ¿Ya? La dosis ¿Por quién? Por el tiempo Total ¿Entre quién? Entre el tiempo Que va a tomar Entre cada pastilla ¿Ya? Tiempo Que se demora En tomar Cada pastilla Más cuánto Más uno Con esto Vamos a desarrollar Este ejercicio Como te dice Que en total Dice Va a tomar 53 pastillas Ah ya Entonces Hacemos lo siguiente S53 ¿Ya? E T53 ¿Es igual a quién? A la dosis Aquí tenemos Dos tipos de pastillas La primera Dice que se va a tomar Una pastilla Cada seis horas ¿Cuál sería la dosis? Uno Entonces aquí colocamos Uno Ya está ¿Y qué más? Aquí colocamos El tiempo total Y esa es la respuesta ¿No? ¿Durante cuánto tiempo? Dice No lo sé ¿Sabes el tiempo Que se demora Entre cada pastilla? Sí Sí sé ¿Cuánto es? Cada seis horas Dice Ah entonces Aquí colocaré Seis ¿No? Seis horas Y luego le colocamos Aquí más uno Ya está Más uno Ahora viene El otro tipo De pastilla De la otra pastilla ¿Cuál es su dosis? Dos pastillas Dice Entonces aquí va a ir Dos Acá sería dos O sea Dos ¿Qué más? El tiempo total Que se va a demorar No lo sé Eso es lo que voy a calcular Y el tiempo Que se demora Entre pastilla Y pastilla Cada cuánto dice Ocho horas Ah entonces aquí es ocho Y colocamos acá más Uno Ya está Realizamos toda la operación Y ya vamos a obtener la respuesta A ver sigamos ¿Cómo sería? Aquí sería cincuenta y tres Es igual a T sextos Más cuánto? Más uno Ya está Seguimos Este dos Multiplica ¿Cómo sería? T cuartos ¿No? Más Dos Perfecto Aquí tenemos Uno y dos Sería tres Cincuenta y tres ¿Cuánto tendríamos acá? Cincuenta Cincuenta Es igual a T sextos Más T cuartos Realizando esa suma Cuatro T más seis T sería Diez T Debajo Tienes aquí Veinticuatro Con esto Tú puedes Simplificar Cero Y cero Cinco Por veinticuatro ¿Cuánto va a ser La respuesta? Ciento Veinte Por lo tanto El tiempo Va a ser Ciento Veinte Pero Ciento Veinte ¿Qué? Este seis ¿En qué unidades Estaba? Horas Este ocho En horas Por lo tanto Tu respuesta Va a ser Ciento Veinte Horas Pero si tú Te fijas En las claves No hay respuesta Con horas La respuesta Está en días Esto para que lo lleves A días ¿Entre cuánto Lo vas a dividir? Simplemente Lo dividimos Entre Veinticuatro Y ciento Veinte Entre veinticuatro ¿Cuánto es? A eso Te va a salir Cinco Días Ya Por lo tanto En el ejercicio Treinta y nueve Nos está saliendo La respuesta La B La B Sale En el ejercicio Treinta y nueve De tu examen Continuamos Con el número Treinta y ocho El treinta y ocho Dice si x Numeral y Dice Es igual a Tres veces x A la cuarta Más un medio De raíz cúbica De y Calcule el valor De k En toda esta expresión Entonces esto Pertenece al tema De operadores Y lo vamos a hacer Del siguiente modo Ya Mira Este de acasito Aquí será igual Si nosotros Obedecemos Esta regla De ahí Dice que Un x Operador Y Y Y Aquí es igual Tres veces Dice Tres veces x A la cuarta Pero aquí ¿Quién será x? Si x está en la base ¿Quién está en la base? Aquí Dos Ahí Entonces Este sería dos Y el de arriba Va a ser cuatro Más Un medio De quién Un medio De raíz cúbica De y Aquí ¿Quién es y? Y está al costado Del numeral Entonces ¿Quién va a ser acá y? K Entonces Él va a ser k Lo que tenemos que hacer Es operar todo esto ¿No? Dos a la cuarta Es dieciséis Tres por dieciséis Es cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Menos cuarenta y ocho Va a ser uno Uno Es igual a un medio Por la raíz cúbica De quién De k Este dos viene aquí A multiplicar Y sería dos Es igual a La raíz cúbica De k Elevamos al cubo Y tendríamos que Dos al cubo Es ocho Y el valor de k ¿Cuánto es? Ocho Con esto Nuestra clave sería La respuestita E Nuestra alternativa correcta Sería la E Ya la E sale Entonces en el dieciocho Ahora vamos a pasar Al número Cuarenta El cuarenta dice Hace diez años La suma de las edades De Karen y Giovanna Dice Era un tercio De la edad de Jesús Si Karen es mayor Que Giovanna Dice Por dos años Y la suma De sus edades actuales Es catorce años Menos Que la edad de Jesús ¿Cuántos años Tiene Karen? Ya Este es un ejercicio De edades Entonces aquí hay que resaltar Una parte muy importante ¿Quién es? Este de acá ¿Ven? Karen Es mayor Que Giovanna ¿Por cuánto dice? Por dos años Ah ya Karen dice Va a ser mayor En dos años Que Giovanna ¿No? Entonces mira En el presente Karen yo le voy a colocar X más dos ¿Aquí cuánto será? ¿Por qué? Porque dice que Karen Es mayor en dos años ¿No? Que Giovanna Ahí está Si Giovanna tiene X Aquí sería X más dos Ya está Luego de eso También hay otro dato Importante ¿Cuál es? Este de acá Hace diez años Dice que La suma de las edades De Karen y Giovanna Era un tercio De la edad de Jesús Ya Entonces vamos a hacer Lo siguiente Hace diez años Si en el presente Karen tiene X más dos Hace diez años ¿Cuántos años tenía? Réstale diez X más dos Menos diez ¿Cuánto va a ser? X menos ocho A él Quítale diez ¿Cuánto va a ser? X menos diez Tú sabes La edad actual De Jesús No, no lo sé Yo lo voy a colocar Pero hace diez años ¿Cuánto tenía? Ah, va a tener Y menos diez Ahora sí Hace diez años La suma De las edades De Karen y Giovanna A ver, sumamos Estos dos Hace diez años La suma de estos dos Súmala A ver X más X Sería dos X Menos ocho Menos diez Menos dieciocho Ya están Ya están La suma de Karen y Giovanna Hace diez años Es igual a quien Dice Era un tercio De la edad de Jesús Ah, esto dice Va a ser un tercio De la edad de Jesús Pero Jesús Hace diez años ¿Cuánto tenía? Ah, tenía Y menos Diez Ya está Ahora también Aquí hay otro Dato importante Mira, ¿Qué dice? La suma De sus edades Actuales Es de catorce años Menos que la edad de Jesús Ah, ya ¿Eso qué quiere decir? A ver, acá anotamos En la actualidad La suma de estos dos ¿Cuánto es? De Karen y Giovanna X más X Dos X Pero ahí hay un dos Más dos Eso es igual a quien Dice Es catorce años Menos que la edad de Jesús Catorce años Menos que la edad de Jesús Catorce años Menos Entonces, ¿Cómo sería? Y menos Catorce En la actualidad Dice, ¿No? Ahí está, bien Actualidad Por eso escogemos La columna de presente Antes nos hablaban En el pasado Por eso elegimos La columna del pasado Esto sería del pasado Y este es del presente ¿Ya? Con esto ya tenemos Dos ecuaciones Entonces nosotros Ya podemos Hacerlo de manera sencilla ¿Cómo sería? ¿Qué tal si aquí A todos Tú lo multiplicas Por tres ¿Cuánto sería aquí? Acá sería Seis equis Menos Tres por dieciocho ¿Cuánto es? Cincuenta y cuatro Aquí como ya Lo has multiplicado Por tres Esto solo queda Y menos diez Muy bien Entonces nosotros Podemos hacer Lo siguiente ¿No? Podemos decir que Seis equis Menos Y Es igual a ¿Cuánto? Cincuenta y cuatro Menos diez ¿Cuánto es? Ah Eso va a ser Cuarenta y cuatro Tengo una ecuación Con variables X y Y Aquí también Podemos hacer así ¿No? ¿Cómo sería? Dos X Menos Y Es igual a ¿Cuánto? A menos Dieciséis Nos fijamos en la pregunta Dice ¿Cuántos años tiene Karen? ¿Karen dónde está? Karen está acá Está en función de X Entonces Vamos a Calcular el valor de X ¿Qué podríamos hacer? A ver Yo lo voy a copiar acá Este de aquí Lo traslado aquí A Sería dos X Menos Y Es igual a cuánto? A dieciséis Muy bien ¿Qué cosa yo puedo hacer Con estas dos ecuaciones? Puedo sumar Restar Quiero eliminar Y Para obtener X ¿Qué tal si yo lo resto? Ah No nos olvidemos de esto ¿No? Este de acá es menos Ya Ese es menos ¿Qué tal si nosotros Restamos? A ver Vamos a restar ¿Ya? Lo de arriba Menos lo de abajo Seis X Menos dos X ¿Cuánto nos va a dar? Cuatro X Menos Y Menos Menos Y Cero A esto se van a eliminar Cuarenta y cuatro Menos Menos el dieciséis ¿Cuánto será? Esto se va a volver en suma ¿No? Por lo tanto Va a ser sesenta Con esto Tenemos que cuatro X Es igual a sesenta Y X ¿Cuánto sería? Ah X va a ser quince No vayas a marcar quince ¿Ah? Se está preguntando ¿Cuánto es la edad de Karen? Y la edad de Karen En el presente Es X más dos Si X es quince Y quince más dos ¿Cuánto es? Diecisiete Entonces nuestra respuestita Va a ser diecisiete Con esto nuestra alternativa Va a ser la letra E Ya Ahí sale E Diecisiete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!